Perdona si te estoy llamando Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben A todo dolor Fixed by Kim Ha pasado el tiempo y ese amor eterno Que me curaste ante Dios Era todo un verso, se fue con el viento Por eso nena yo te digo adiós Ha pasado el tiempo y ese amor eterno Que me curaste ante Dios Era todo un verso, se fue con el viento Por eso nena yo te digo adiós Es el destino Me voy para no verte más Me avivo a tiempo Porque tú no aprendiste a amar Es el destino Me voy para no verte más Me avivo a tiempo Porque tú no aprendiste a amar Solo tú Solo tú Solo sé Que yo fui el primero que te amé Mas nunca jamás de mí Vas a olvidarte Y entenderás Cuando te amé nada Seré igual Tus ojos llorarán Al recordarme Cuando estés con él Coméntale Que fui el primero que te amé Y dile que Más de una vez te perdoné Que tú me engañes Cuando estés con él Coméntale Que fui el primero que te amé Y dile que Más de una vez te perdoné Que tú me engañes Más de una vez No sé quién pierde más En esta despedida Si tanto me querías Y te marchaste Mi amor Ahora que no estás Mi amor te extraña tanto Yo te estaré esperando Te alucinuro Te voy a amar Te voy a amar Todo mi corazón Te voy a amar Te voy a amar Por siempre amor Te voy a amar Te voy a amar Con todo mi corazón Te voy a amar Te voy a amar Por siempre amor Oh, 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 oh Te voy a amar ¡Venir mi corazón! Te voy a amar Gracias por ver el video Llenaste de alegría todo mi corazón Que pronto llegaría mi primer hijo varón Por ti daría mi vida y también mucho más Mamá te dio la vida, papá te va a cuidar Quisiera que comprendan la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, rebalzó mi corazón Y es por ti que soy el hombre más feliz Y es el momento que llegaste a mí Hijo te amo Quiero cantar, con tu amor yo te voy a cuidar Toda la vida yo te voy a amar Hijo te amo Te amo Hey Gonzalo, te gusta Por cada noche, por cada día Convivo con mi soledad Recuerdo cuando eras mía Momentos que no volverán Y se fue lo que yo más quería Mi vida con ella se fue Pero estarás arrepentida Porque yo soy quien más te amé Ya verás, tú lo verás Cuando te amaba, que te adoraba Ya verás, tú lo verás Cuando te amaba, que te adoraba Ya verás, tú lo verás Que con el tiempo que refirmo En esto me amarás Oh no Cumbia Cumbia Esa magia que nos unió Que juramos Eterno amor Eterno amor Se termina Con el dolor Sin saber Por qué falló Siempre viste Hasta el fin No esperaba Sufrir así Hoy no queda La soledad De saber Que no volverás Mira como lloro por tu amor No puedo más No aguanto más Mira como lloro por tu amor No puedo más No aguanto más Porque te amo Porque te amo De verdad Mira como lloro por tu amor No puedo más No aguanto más Mira como lloro por tu amor No puedo más No aguanto más Porque te amo Porque te amo De verdad De verdad Amor Tus besos me han embrujado ya tantas veces Que quiero que tú me embrujado ya tantas veces Que quiero que tú me embrujes una vez más Pero llegaste Tú me trajiste paz Luz y felicidad Mi amor Llegaste tú Todo en la oscuridad Mi cuerpo en soledad Pero llegaste tú Tú me trajiste paz Luz y felicidad Mi amor Llegaste tú Solo tú Solo tú Llegaste tú Báina 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 Sueño Sueño con tu amor El verdadero amor Y si estaremos juntos Dímelo Todo comenzó Un juego comenzó Y estás entre mis brazos Por amor A ti te doy mi amor Mi vida para amarte Sin ti me muero amor Prometo no dejarte A ti te doy mi amor Mi vida para amarte Sin ti me muero amor Prometo no dejarte Prometo no dejarte Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor 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 Acércate Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Dame tu amor Hoy es un amor Hoy es un nuevo día Que no te ven en mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender No pude entender Cual fue tu enojo Porque Yo me pregunto Porque si una vez Gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca El mejor de los besos Que he sentido yo Porque Porque Hoy amor No te tengo Tal vez Lo que te pude dar Fue poco Perdón mi vida Si te hice mal Si no aprendí No te supe amar Ya no sé qué pensar Me estoy volviendo loco Porque Yo me pregunto ¿Por qué se aceptó de mí Tu cuerpo el calor? Cuando hablan de sentir Que está en mi mente El verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor No te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo 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 amor Conmigo Conmigo amor Conmigo amor Conmigo amor Conmigo amor Tal vez lo que te pude dar fue el poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir y cruzan en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Música 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 ¡Gracias!